Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a la primera edición de este programa denominado Alternativas Verdes. Mi nombre es Brenda Álvarez y me da muchísimo gusto saludar en el estudio a los padrinos de este primer espacio, la doctora Brenda Valderrama, secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado, al doctor Topilzin Contreras Macbeth, secretario de Desarrollo Sustentable, también del Gobierno del Estado de Morelos. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias a ti y a todo el staff del Instituto Morelense de Radio y Televisión por abrir este espacio de comunicación tan importante. Así es. Sí, muchas gracias. Estamos muy contentos de iniciar este camino que vamos a tener fomentando las alternativas verdes. Exactamente. Hay mucho que discutir acerca de este tema de alternativas verdes y por ello quiero que me cuenten qué son, qué significan para nosotros las alternativas verdes, para todos los morelenses. Mira, es un cambio de visión. Tenemos que apreciar el medio ambiente de una manera diferente. A muchos de nosotros, a nuestra generación, nos tocó que el aire era ilimitado, el agua era ilimitada, la naturaleza, la biodiversidad eran ilimitados. En el curso de nuestra vida hemos visto, nos ha tocado observar cómo esto se ha depredado y somos los humanos los que hemos hecho esa depredación. Estamos alterando de manera irreversible al planeta y con toda la responsabilidad que nos toca en este momento en la administración del Gobierno del Estado, pues nuestro trabajo es implementar acciones, desarrollar políticas públicas para que este cambio se contenga y, si es posible, se revierta. Son entonces las presentes y las futuras generaciones las que estarán pues tomando decisiones y ustedes las que estén impulsando para transitar a un verdadero desarrollo sustentable. Exactamente. Como bien decía la doctora Valderrama, ya hay una serie de alternativas que están aquí. Así como hemos destruido el planeta, también ha habido quienes han desarrollado innovaciones tecnológicas, innovaciones, inclusive en la gestión del gobierno, para poder alcanzar un modelo de desarrollo mucho más benéfico para el entorno, menos agresivo con el entorno natural, y están aquí. Y de lo que se trata precisamente en este foro es analizarlas, discutirlas, que la gente conozca todo lo que haya a su alcance para poder cambiar su estilo de vida y que nos ayude a transitar a este modelo de desarrollo sustentable. Es este espacio una plataforma muy importante, son los medios de comunicación, la radio y la televisión, pero también las redes sociales. ¿Cómo pretendemos llegar a todas las personas que nos están viendo a través de cámaras para que realmente participen en este cambio que se requiere? Pues mira, lo más importante es generar conciencia, yo creo que es la primera forma de que uno cambie. Si no eres consciente de la necesidad, no vas a salir de tu zona de confort. Y lo que queremos, nosotros hemos empeñado muchísimo de nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en estos ya casi cinco años, es en generar conciencia en los niños, en las amas de casa, en los empresarios, en los trabajadores agrícolas, en todo el sector que tiene que ver con cómo afectamos el medio ambiente. Y la verdad es que prácticamente somos todos. Así es, es un tema que nos debe de preocupar y ocupar. Sí, exactamente. Y este espacio lo que buscará es acercar, acercar todo este conocimiento que se tiene, que en Morelos además hay importantes centros de investigación que están trabajando sobre estas innovaciones o algunos laboratorios que han desarrollado cosas interesantes, empresas privadas también que están desarrollando alternativas. Este espacio lo que busca es acercarlos a la gente. Van a estar aquí de invitados, obviamente investigadores, empresarios, activistas, gente que ha cambiado su modo de vida y para que la gente de todo el Estado, inclusive más allá del Estado, conozca que se puede vivir de manera diferente sin prescindir de las comodidades que esta modernidad nos ofrece. Ya estas alternativas están aquí y pues a través de este espacio y asociado también a redes, obviamente a Twitter, Facebook y eso, podremos tener una serie de opciones para los ciudadanos que están a su alcance ya. Siempre se ha dicho que las alternativas verdes están al alcance de todos. Un ejemplo por el cual la gente que nos está viendo podría decir, sí, sí, es cierto, tengo una alternativa para poder cambiar. ¿Cuál sería? Yo creo que, bueno, y eso lo hemos venido trabajando aquí con la doctora desde hace algún tiempo, los cantadores solares de agua. Además de que tenemos aquí una de las empresas más importantes, bueno, la más importante del país en ese tema, tenemos el sol maravilloso de Morelos y esa es una alternativa que ya está. Tú vas y compras un calentador solar de agua, ese calentador lo que hace es que te da ya toda la suficiencia de agua caliente para si quieres lavar los trastes, para la lavadora, para bañarte y te ahorras el 80% del gas. Esa ya está aquí y no son tan caros. La tasa de retorno puede ser uno o dos años cuando mucho y es un equipo que te dura hasta 20 años. Entonces estamos trabajando aquí con la doctora también para acercar esto a los ciudadanos en cuanto a créditos. Que vean que tú puedes, primero vas a trabajar con los trabajadores del gobierno del estado, pero eso seguramente se va a trasladar a otros trabajadores o a la sociedad en general, que vean que no es algo carísimo, al contrario, vas a ahorrar. O sea, te ahorras el 80% del gas y si hay algo que está subiendo ahorita, pues son los energéticos. Entonces, eso es una alternativa muy concreta que aquí está. Otro ejemplo, doctora, que podamos tener aquellas personas que, pues bueno, los jóvenes, las amas de casa, que puedan estar implementando ahora mismo desde sus hogares. Bueno, pues algo muy sencillo y muy fácil es reducir el uso del automóvil. Cuernavaca es una ciudad complicada, pero se vuelve mucho más complicada por el exceso de autos. Tener una buena coordinación para poder utilizar transporte público o para poder coordinarse con sus compañeros de trabajo para ir y regresar. Es un beneficio. A veces uno se tiene que ir media hora antes porque no hay estacionamiento. Esa media hora la recuperas y todas en transporte público. Realmente, todas estas situaciones que estamos comentando, estas acciones de los cantidades solares de agua, como lo menciona mi compañero el doctor Tom Pilsen Contreras, pero también otras acciones tienen varios beneficios. El primero es el medio ambiente. Se reduce la emisión de gases contaminantes, de gases de efecto invernadero. Por otro lado, también se desarrolla tecnología. En este caso particular, los calentadores solares de agua se diseñan y se fabrican aquí en Morelos. Y el tercero es que genera economía, porque esta inversión que hace uno en su casa se queda para generar empleos en nuestro mismo estado. Eso también tiene que ver con el mercado verde, con el consumo local. Reduce las emisiones. Ya no tienes que traer los aguacates de Sinaloa o los jitomates de Sinaloa, sino que son producidos aquí en Morelos. Entonces, reduces emisiones, bajas el costo y le das empleo y riqueza a la misma gente del estado. Y eso ayuda a detonar. Todo es un gana-gana. Mejora el medio ambiente, mejora tu economía familiar y mejora la economía del estado. A mí la verdad me interesaría mucho que los televidentes supieran de qué manera estamos trabajando en trabajo en red, valga la redundancia. Es muy importante mezclar el desarrollo sustentable con la innovación, la ciencia y tecnología, pero más adelante me gustaría que me platicaran el cómo se vincula. Vamos a un corte, enseguida regresamos. Regresamos a Alternativas Verdes. Está con nosotros el doctor Topilzin Contreras-Macbeth, secretario de Desarrollo Sustentable, y la doctora Brenda Valderrama, platicando acerca de qué son las alternativas verdes. Y comentábamos antes del corte que es muy importante trabajar en red. Y justamente quisiera que me platiquen cómo es que ambas secretarías trabajan de la mano para que verdaderamente podamos aspirar a un Morelos verde, innovador y sustentable. Mira, trabajamos de la mano la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Innovación y otras secretarías. También trabajamos con la Secretaría de Cultura, con la Secretaría de Movilidad y Transporte, con la Secretaría de Turismo y con varias más. Y aquí en particular quisiera mencionar que el Estado, Morelos, tiene una Comisión Estatal de Energía. Y en esa Comisión Estatal están representados el Gobierno Estatal, estamos nosotros dos con otros tres secretarios, y también el Gobierno Federal está la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional de Uso Eficiente de la Energía, el Fideicomiso para Ahorro de Energía, y también nuestros centros e institutos de investigación. Y por si fuera poco, están representados los 33 municipios. De esta forma tratamos de detectar oportunidades para el Estado, no solo para el Gobierno, para el Estado, que podamos llevar a toda la población. En este momento, por ejemplo, está abierto el concurso del Premio Estatal de Ahorro de Energía. Si ustedes tienen algún ejercicio, alguna inversión que hayan hecho para ahorrar energía, pueden participar en el concurso. Y de esa forma damos un reconocimiento a todas aquellas entidades que se suman al esfuerzo de generar alternativas verdes para nuestra sociedad. Es muy importante, entonces, el trabajo en red, para poder articular y poder lograr que verdaderamente pensemos que nuestros hijos, estas presentes generaciones, estén más encaminadas a lograr un Estado moderno también. Sí, estamos trabajando en varias cosas, así como decía la doctora. En esta comisión, hace casi un año, sacamos una exención de impuestos para el hospedaje, para hoteles y balnearios, de tal manera que ese recurso que tenían que pagar Hacienda, porque Hacienda participa, estamos buscando cómo generar estímulos fiscales, digamos, para las empresas. Entonces, hoteles y balnearios, si invierten en calentadores solares, pueden no pagar ese impuesto. Entonces, estamos buscando una serie de opciones para que los empresarios de Morelos, como hay algunos muy exitosos que ya lo están haciendo, transiten también hacia el desarrollo sustentable. Es decir, cómo cambiamos este modelo de economía tradicional a un modelo de economía sustentable a través de estímulos fiscales. Entonces, en ese tipo de proyectos, pues, es trabajo en red. Ahí está, bueno, está Hacienda, estamos nosotros, está Economía, Turismo, y hay varias opciones que estamos buscando en este sentido. Como ya lo decía la doctora, también uso eficiente de la energía, hasta en oficinas de gobierno. Casa Morelos se ganó el Premio Estatal de la Energía el año pasado por todo un proyecto que hemos estado trabajando juntos para ahorrar. Entonces, de esa manera estamos trabajando en red. También me llama mucho la atención, secretario, lo he escuchado en varias declaraciones, en las que afirma que no necesariamente el desarrollo económico, el desarrollo tecnológico debe estar o se debe contraponer con el desarrollo sustentable. ¿Por qué? No, al contrario. Ese es el modelo nuevo. El modelo anterior era ese, que por un lado iba la economía y por otro la ecología. Por un lado la conservación y por otro el desarrollo. Y el desarrollo sustentable es cómo articulas todo esto, porque es donde más está creciendo inclusive la economía. La economía verde está creciendo como tres veces más que la economía tradicional, porque los mismos empresarios se han dado cuenta que son mucho más productivos cuando tienen responsabilidad social, pero además cuando incluyen en sus procesos productivos estrategias de sustentabilidad. Hay ahora un nuevo modelo, inclusive en los parques industriales, que le llaman simbiosis empresaria. Esto quiere decir que, por ejemplo, el calor que genera una empresa, lo aprovecha otra empresa para sus procesos, los recibidos de otra empresa, los aprovecha otra empresa. De esa manera todos salen ganando. Y lo que eran desechos de unos o residuos de algunos, se vuelven recursos para el otro. Ha cambiado totalmente el modelo económico y quienes están despuntando en la economía son los que están siguiendo este modelo. Y ahí hay un proceso de innovación importantísimo que permite que esas cosas sucedan. Sí, el recurso, así que el capital humano, el capital generado, en este caso, ocupamos uno de los primeros lugares, doctora, en tener a expertos, a científicos. Cuéntanos más acerca de ello. Pues Morelos es el lugar que tiene más científicos e investigadores per cápita del país, con 2,000 investigadores, y tenemos 1,250 estudiantes de maestría y doctorado y 5,000 estudiantes de licenciatura, todos en áreas científicas y tecnológicas. Y queremos que estos investigadores, estos estudiantes, se integren a los procesos productivos del Estado. Hemos estado haciendo un esfuerzo muy fuerte por incorporarlos, ya sea como asesores, como investigadores externos, o inclusive como staff, como personal de las mismas empresas, para que le den este toque, para que las transformen. Creemos, sin duda, si una empresa logra reducir sus gastos y además mitigar emisiones, y además reducir sus desechos, sus desperdicios, en realidad se vuelve una empresa ambientalmente responsable, no solo social, ambientalmente. Y eso además inmediatamente le va a repercutir en un beneficio económico. No solamente va a ser más aceptada, va a impactar menos el entorno, sino que va a ser más competitiva, porque va a tener procesos de alta tecnología, va a tener personal más calificado, y se va a ahorrar mucho dinero en lo que no va a gastar, y además en lo que realmente va a poder reutilizar. Ese es el modelo que estamos tratando de transformar, y para esto es muy importante la comunicación. Y por eso este programa es vital. Queremos llegar a todos los sectores de la población, queremos que nos escuchen los niños, los jóvenes, amas de casa, empresarios, trabajadores, empleados, académicos, profesores, y entienden que aquí van a encontrar una solución, algo, porque todos tenemos problemas, todos tenemos algo que mejorar. Y si nos ponemos a aplicarlos, pues lo vamos a hacer. Por ejemplo, nosotros estábamos en la Comisión Estatal de Horro de Energía, y de repente me di cuenta que en mi casa estábamos pagando mucho de luz. Dije, bueno, hay que ser congruentes, ¿no? Entonces entramos en una campaña que llevó un año muy fuerte de eficiencia energética dentro de mi domicilio, con recursos propios, siendo muy creativos, y ya logramos reducir el consumo energético de la casa a la mitad. Por supuesto, eso es gana-gana, y además nos ahorramos una cantidad de dinero. Entonces esperamos que este tipo de experiencias le sirvan a todos, y veamos que trabajando todos de la mano, desde la casa, desde la oficina, desde el empleo, vamos a poder mejorar el medio ambiente y dejar algo mejor a nuestros hijos. Digamos, pues, que es un compromiso de todos. Es un compromiso de las instituciones gubernamentales, es un compromiso de los estudiantes, de las y los jóvenes, de las amas de casa, de los comunicadores. Se vuelve un proceso integral en el que tenemos que, pues, todos poner nuestro granito de arena, ¿no es así? Y además, yo creo que la parte clave, como lo dice el doctor Topil, que encontrarás, es que no afecta a tu calidad de vida. Ahorrar energía no disminuye tu calidad de vida, al contrario, la incrementa. Sí hay que tomar decisiones, hay que realizar acciones, pero van a ver que a la larga van a vivir mejor de como estaban viviendo en el pasado. Y eso, pues, a lo mejor es un poco contra la intuición, pero la evidencia lo demuestra. Tenemos casos muy bonitos de personas que empezaron a hacer su huerto familiar, por ejemplo, o que hicieron sistemas de captación de agua de lluvia, que están usando bombeo eólico. Muchas acciones pequeñas que no van a evitar que nos bañemos los 10 minutos cuando nos está bañando, pero ya no va a impactar al medio ambiente. Esa es la diferencia. Digamos que todos nos beneficiamos. A todos nos beneficiamos. Estamos en Alternativas Verdes, si les parece bien, vamos a un corte y enseguida regresamos con más. Estamos de vuelta en Alternativas Verdes y la verdad es que hemos abordado temas muy importantes e interesantes para todos nosotros y me quiero enfocar secretarios a que nos digan de qué manera ahora en esta administración se está asumiendo un compromiso con la innovación, con la sustentabilidad y también de qué manera estamos trabajando con la federación, que es muy importante establecer alianzas tanto con el gobierno federal, pero también con las instituciones u organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo estamos trabajando en esto? Yo quisiera comentar de forma muy breve, porque vamos a tener oportunidad en otros programas para verlo a fondo, lo que son los Centros Mexicanos de Innovación en Energía. Uno de los grandes problemas que tiene México es que es un importador de tecnología. Las empresas, su deuda en dólares es prácticamente pura tecnología. Si nosotros queremos ayudar a nuestras empresas y además queremos ayudar al medio ambiente, qué mejor que desarrollar nuestra propia tecnología en energías renovables y eso el gobierno federal hizo una inversión muy importante en establecer proyectos de innovación en diferentes áreas. Energía solar, energía eólica, energía marina, energía solar y de esa forma desarrollar tecnología. Y tenemos varios de esos centros mexicanos de innovación en energía en Morelos, tanto en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM como en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Los vamos a traer, que mandan a los investigadores que les platiquen qué están haciendo, porque esos van a ser los productos que ustedes van a poder comprar en unos cinco años ya en el mercado. van a ser diseñados en México, fabricados en México, generando trabajos, empleos y riqueza para nuestro país. Consumiendo lo nuestro. Consumiendo lo nuestro, pero de calidad global. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Y también retomar modelos a nivel internacional para aplicarlos, para adecuarlos a nuestras necesidades, como es un proyecto muy importante, el de la ecozona, secretario, ¿de qué se trata? Mira, este proyecto viene de un modelo de zonas de baja exposición a contaminantes que se desarrolla en Europa desde hace como 20 años, 30 años. Y lo hemos estado aplicando aquí en el centro de Cuernavaca, en una superficie de 100 hectáreas. Es decir, la ecozona no es remodelar calles. La ecozona es un modelo de desarrollo que busca integrar tecnología, integrar precisamente expertos para poder hacer una gestión del territorio diferente. En eso también hay innovación. La innovación está no solo en desarrollar aparatos, tecnologías. Está en cómo tienes tú nuevos modelos de gestión del territorio que hacen que tengas una vida más sustentable. Entonces, en la ecozona estamos trabajando desde Megalópolis. Es un proyecto que se tiene con la federación, estamos todos los gobiernos del centro de la república, en precisamente establecer esta zona. ¿Cómo transformamos el centro histórico de Cuernavaca en una zona donde tú camines y tengas aire más limpio? Donde tú camines y, más bien, donde puedas caminar en la calle y tengas banquetas adecuadas, donde se promueva la movilidad sustentable, donde se haga una gestión diferente de los residuos, lo cual no es fácil, y que esto mejore la calidad de vida de quienes viven o trabajan en el centro, pero también de los turistas que vienen. Esta zona sea una zona donde tú vengas muy a gusto a estar en un restaurante, a visitar los museos. Está haciendo toda una intervención cultural muy interesante en el centro. Y en este proyecto, entonces, aquí sí participan muchísimas secretarías. Está turismo, cultura, innovación, desarrollo sustentable, está la Comisión Estatal del Agua, está transporte, porque, bueno, la base de todo este proyecto es modificar el transporte. Tenemos el centro como una zona de congestión vehicular, y es lo que aumenta los niveles de contaminación. No tanto la contaminación esta que medimos en la atmósfera, sino la exposición personal. Cuando tú vas caminando en la calle, no hay reelección, por ejemplo, y pasa una ruta y te echa todo el humo en la cara, ahí sí estás expuesto a contaminantes. ¿Qué queremos? Que eso ya no ocurra. Entonces, ahí, para poder lograr esto, tienes que hacer una gestión del territorio diferente en un modelo que se llama desarrollo orientado al transporte, donde lo que modificas es la movilidad de las personas. Normalmente lo que hemos hecho, o lo que se ha hecho a nivel global, ha sido un modelo de desarrollo de las ciudades orientado hacia los vehículos. Pero tenemos que orientar el desarrollo a la movilidad de las personas. Y eso es lo que se pretende en Ecozona. Es una cosa muy interesante que implica cambiar todos los aspectos. Es una innovación integral, digamos. Donde hay que meter también sistemas de uso eficiente de energía, uso eficiente del agua, etc. Entonces, ese tipo de proyectos son alternativas verdes en zonas específicas del territorio. Nuestro ejemplo, nuestro ejemplo no en México, sino a nivel del continente americano es este. Y una vez que tengamos este modelo más desarrollado, lo podremos reproducir en otras partes de Morelos y también de la República. Muchas veces se habla de, se va a lograr, es un sueño. Transitar verdaderamente hacia un modelo de sustentabilidad cuesta trabajo entender. ¿Cómo es que la gente puede participar? ¿Cómo es que la gente puede creer en que esto se va a lograr? Porque es un proceso cultural. Pues precisamente porque una vez que cambias tu cultura es irreversible. Una vez que nos acostumbramos a ya no tirar basura en las calles, se ve muy mal que alguien tire basura. Yo me ha tocado ver que una persona tira una cajetilla de cigarros o algo y se regresa a alguien y le dice, recógela por favor. Eso es el cambio cultural y ese es irreversible. En el momento que te acostumbras a no desperdiciar el agua en tu casa y oyes que hay una fuga, te levantas y la quitas. Reacciones. Y reacciones en el sentido correcto y no es ya opcional para ti. Eso es lo que estamos buscando, un cambio de cultura basado en la información, en la información precisa, de base científica proporcionada por expertos, pero con contenido humano. Si no son clases, no van a venir a tomar aquí una conferencia académica, no. Van a venir a entender y a apropiarse de cómo mejorar el mundo. Estamos conscientes, todo el mundo extraña las barrancas, aquellos paseos en las barrancas donde se pueden ir a agarrar ranas y ya no se puede. Pues se va a volver a poder, si todos ponemos de nuestra parte. Este es el verdadero cambio que estamos buscando y Alternativas Verdes, este programa es un instrumento más para lograrlo. No es el único, pero sí va a ser un escaparate donde todos podamos tener una voz y todos podamos transmitir lo que estamos haciendo. Cada uno desde el lugar que nos toca para tener un mejor Morelos y un mejor México. Así es, y aquellos que nos están viendo a través de sus pantallas, ¿cómo es que pueden participar con nosotros? ¿Cómo es que se pueden sumar las actividades que se están promoviendo? Y sobre todo, hacer algo en sus casas con sus niños. Mira, el cambio se da persona a persona. Todos, a veces cuando pensamos en estos problemas ambientales globales, como el cambio climático, la destrucción de la capa de ozono, la pérdida de biodiversidad, sentimos que no podemos hacer nada. Y al contrario, cualquier cosa que hagas, cualquiera, la más pequeña, como apagar la luz con las alas de la habitación o no dejar la tele prendida todo el día, esas pequeñas acciones contribuyen al desarrollo sustentable. Todos, todos podemos contribuir a cambiar este modelo de desarrollo. Y como decía la doctora, tú vas aprendiendo y después te sientes mal cuando dejas prendida la luz o cuando estás oyendo una gotera, no puedes ni dormir, ¿no? Entonces, lo interesante de este cambio de paradigma, digamos, y este modelo cultural, es que todos, todos podemos participar. Aquí no se excluye a nadie por su clase social ni por sus creencias. Todos somos parte del cambio. Y algo que hemos estado trabajando mucho es involucrar a los diferentes sectores de la sociedad en estas alternativas verdes para que ellos mismos le den continuidad a estos proyectos que estamos tratando de impulsar. La participación ciudadana es fundamental. Esa es la base. Y yo me quedo con esto. La verdad es que tendremos más programas para poder abordar muchísimo más temas, pero la participación ciudadana es fundamental. Y a ti, a usted que nos está viendo detrás de sus pantallas, por favor, contáctenos a través de redes sociales. Nos pueden buscar en Twitter como av-morelos-alternativasverdes. Y ahí vamos a estar recibiendo sus comentarios. Y yo me quedo con esta frase que usted ha dicho, estos temas tan interesantes que hemos comentado, que son los pequeños cambios, las pequeñas acciones, las que generan grandes cambios. Yo los espero en la próxima emisión de Alternativas Verdes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias al Instituto Morelense de Radio y Televisión. Nos vemos en la siguiente edición. Mi nombre es Brenda Álvarez. Hasta luego. Gracias por ver el video.